Buenas noches, ¿cómo están? Estamos acá transmitiendo, somos italkshow y esta noche toca rock'n'pop en vivo Estoy muy contento, muy orgulloso porque esta noche tengo el placer de presentarme a un súper cantante, compositor, muy conocido acá en el Perú Y vamos rápidamente con él, vamos con el tópico de la noche Tenemos esta noche a José Arbulú que nos acompaña, realmente estoy anonado esta noche Estamos muy contentos acá de poder conversar con él y bueno, que nos cuente justamente toda esta travesía musical que es realmente encantadora y muy frutífera Vamos entonces rápidamente con José, José, ¿estás ahí? Adelante Hola Ralf y Malfi, ¿qué tal? Un gusto estar acá y gracias por esa presentación tan emotiva, tan entusiasta Bueno, en realidad estamos muy contentos de tenerte acá José, Dios mío Bueno, sin Johnny esto no hubiera sido posible, un saludo para Johnny Grañequiape Y bueno, Johnny, muchas gracias por estar acá también esta noche José, y conversar justamente de lo que es una cosa que llevas marcado y tatuado en el corazón, en el pecho Y digamos, eso es lo que transpiras, música, talento, digamos que a través de los años han ido madurando diferentes cosas en la vida Nos contarás un poquito de eso y bueno, buenas noches, como digo una vez más ¿Cómo estamos por allá? Bueno, bien, efectivamente sí, como lo dices, es algo tan vivo lo de la composición en uno Y se apareció como que de la nada, ¿no? A los 13 años, casi inmediatamente Y de pronto se quedó y no sé, y se ha penetrado tanto como con una filosofía de vida, ¿no? Qué chévere, ya, como lo has mencionado, mejor que nadie, creo Pero esto empieza justamente, empezó en el colegio, en la universidad, saliendo, terminando el colegio, más o menos En la época del colegio, pero no por el colegio, sino por una anécdota muy casual Mi papá era un marino, entonces, en aquel entonces, antes de todo lo del terrorismo, ¿no? Llegó, llegaba a casa con el uniforme, entonces, él quería que una de sus trabajadores De donde estaba en su administración, en su departamento naval, ¿no? Le enseñara guitarra, porque este señor tocaba en un peñas y todo Y también, aparte, trabajaba ahí en la marina, entonces Le dijo, oye, acompáñame y enséñame unas clases, y quedaron Y en ese lapso que él se cambiaba el uniforme, ¿no? Se bañaba y todo Nos ponía a acompañarlo al señor, ¿no? Y el señor, pues, con la guitarra ahí en la mano, para no aburrirse Nos entretenía, y por ahí, sin querer, estábamos aprendiendo, mi hermano y yo, a la par Y así empezamos, desde ahí, de estar ahí, ¿no? Qué bacán, ¿no? Porque esos inicios son importantes Una cosa que empieza ahí, digamos ya, cuando está con la guitarra Uno pues tiene, admira algo, ¿no? Siempre hay cantantes de la época ¿Qué te empezó a marcar? ¿Cuál fue el cariño de esa música Que empezaba a marcar ese rumbo? Hay dos momentos, ¿no? El principal, ¿no? Digamos, fue cuando descubrí un disco de los Beatles El álbum rojo Que era un compilatorio, ¿no? Doble Y, digamos, dos momentos Porque en ese momento Yo recordé un momento anterior, más chico aún Yo tenía ocho años, recuerdo Y recuerdo porque Creo que alguna vez cuando escuchaba hablar sobre Sobre también sus inicios a Pedro Suárez Yo supongo que hemos, Pedro Suárez Vertis Debemos haber escuchado, haber visto el mismo programa Porque un sábado Del año 75, por ahí, ¿no? En esas épocas Pasaron Mira que hasta el día me he acordado Porque yo digo Solo puedo haber visto esto un día sábado Día de semana, ¿no? Porque estoy en el colegio, ¿no? Pero continuemos Y yo vi un programa Con una película de los Beatles Se llama Hard Day is Night Pero ahí no Conocimiento, ¿no? Porque estaba Simplemente Pero me llamó la atención Los chicos corriendo ahí Jugueteando Las canciones En blanco y negro El look Todo lo que los Beatles tenían Esa carisma natural Eso Me llamó la atención Pero, sin embargo, ahí quedó No sé si el descubrimiento Del disco de mi tío Viene meses después O incluso años después Y cuando los veo el disco Me acuerdo Y a mí lo que me había transmitido La película No tenía ni nombre De las canciones ni nada Era sensación de diversión Y alegría ¿No? Y cuando pongo el disco Me devuelve la misma sensación Pero ya la música ¿No? Ya no Ninguna película Ni imagen Ni nada Solo la música Me hacía sentir eso Entonces me enganché Y ahí empezó Y cuando llega el profesor este Estos años después Yo ya hasta me había comprado Mi disco azul Del mismo, ¿no? Compratorio Creyendo que era el rojo ¿Ya? Porque las canciones Del azul son más, pues Como se dicen, ¿no? Más psicodélicas Más adulto, ¿no? Yo tenía Me la compré a los 11 años Pensando que era el rojo Porque el disco Lo tuve que devolver De ahí pasé Atravesé por las radios Escucha ahí Radio Atalaya Radio lo que fuera Pero a tratar de buscarlos ¿No? En especiales Y después Recién a los 13 años Llega el profesor Y hace match con eso ¿No? Con ese interés Que vivía en la música Con los Beatles Y era una sensación Jovial O sea, para mí La música de los Beatles Me daba esa sensación Y casi inmediatamente Intento tocar esas canciones Pero no me salían Porque había unos acordes Y yo recién estaba empezando Con el profe, ¿no? Y dije Voy a con los pocos acordes Que sé Voy a hacer mis canciones Dije Y mira Al toque tomo un timón Nuevo Porque digo No puedo tocar las que ellos Hacen porque me faltan Acordes Y no los domino Y toca muy lento Y todo entrecortado Y me demoraba un montón Entonces dije Mejor hago mis canciones A ver si pruebo Haciendo mis canciones A ver qué tal 11 años 11 años ya Comprendiendo 13 13, 13, 13, ¿no? Tratar de componer Emular incluso La sensación Que me transmitían Las canciones de ellos Porque No era solamente Tocar, ¿no? Y tocar Si no Yo sentía que algo Pasaba en su música Que te Que te hace Pues una energía Y que se va moviendo Y que te electriza No era O sea No podía ser simple No sé cómo Entendí eso Subconscientemente Y buscaba algo similar Y así empecé Arranqué Yo, Alcán Realmente Eso es este Parte de la De esa De esa forma Que uno tiene Para incorporar Esa adrenalina musical ¿No? Las bandas Así como Como mencionas A Vidas ¿No? Realmente pues Tan queridos En todo el mundo Este Y siempre ha sido La base ¿No? De muchas de las bandas De rock Y todo lo demás Que hemos visto acá En muchas partes Me encanta ese detalle Un detalle Que tú muestras también Y que tú señalas Es acerca de lo que es el disco ¿No? Este Para los ochentas Así La gente siempre Este Bueno pues Quería tener su Su disco ¿No? Y este El asunto de la agujita ¿No? Ahí para cambiar No es como ahora Pues Spotify Cualquier cosa Que los servicios Streaming ¿No? Pero esa de la agujita De poner por acá La paciencia Ritual Para Sobre todo Cuando era para Sacar la canción ¿No? Ya saca Ah No 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 Si Estaba muy temblé Que tu mano No Te podía Fallar Eso te pasaba A ti Quería sacar la canción Y regresabas de nuevo ahí Y Digamos Este Tuve esa rutina Si Es que si Buscar esa rayita blanca Más Marcada que el resto De los surcos ¿No? Para Pin Justito ¿No? Ponerla ahí Y era todo Un Ritual ¿No? El hecho de agarrar Ver La carátula Mientras oías Imaginar Quien toca Que ¿No? El El hecho de A diferencia Como tu dijiste Uno compraba Su disco Y no tenías Veinte discos Pues no estabas Abrumado De información De canciones Y no Tenías esas Once o catorce Que tenían los Beatles ¿No? Y si por suerte Era doble Te daba un poco más Y cuando Cuando se te agotaba Volvías a escucharla Porque no tenías Otros discos Y no más Tenías unos cuantos Por ahí ¿No? Entonces Era Vas descubriendo Porque hay canciones Que ingresan en ti A la treintava Escuchada ¿No? Porque no tienes Para más Entonces tienes que Escuchar lo mismo ¿No? A veces te la salteabas Algunas me referías Más bien Después de un rato Ya pasaban A segundo plano ¿No? Las que inicialmente Te habían engajado ¿No? Es un proceso ¿No? Que te vas De ir asimilando Incluso yo pensaba Que era como Te digo El rojo ¿No? Dije ¿Qué importa Otro color De la carátula? Pero No Eran otras canciones ¿No? Y ya muy distintas ¿No? No Sí Tienes justamente Ese gusto Por la música Este No Como aumentas ¿No? And the walrus ¿No? Canciones Que marcan Y que hacen diferente Los videos también hicieron Este Todo tipo De En los últimos Años También hicieron Mucha música De estudio En la cual Era realmente Alucinante ¿No? Number nine ¿Qué se yo? ¿No? Y esa es otra cosa Interesante Porque eso marca Yo también soy Ingeniero de sonido Bueno Ingeniero no me voy a poner Pero Digamos Estoy vinculado Al sonido Aprendí Porque Una de las necesidades Que vi Es que necesito Plasmar Mis canciones Ya como Algo terminado ¿No? Entonces tenía que Cuando iba a un estudio Y pagaba mi dinero ¿No? Se me iba muy rápido Y de repente Una o dos Podía grabar Y después Encima No quedaba tan bien ¿No? El sonido Y no Con el estudio Pucha Pero no suena igual Que en mi carro Que en el estudio En mi casa Es que Tengo que hacerlo yo Es que intenté ¿No? Una cosa que buscaban Siempre los Los sonidistas El genio de sonido Es te pregunta ¿Tú quieres un sonido Americano? O un sonido Tipo británico ¿No? Inglés Inglés ¿No? Este Ay la ¿Hace dónde Este apuntas Más o menos ya En esa temporada? Yo apuntaba más Es al inglés Pero hay momentos De la época inicial Del rock and roll Que el americano Estaba muy potente Muy intenso Por ejemplo Hay una anécdota De este grupo Peter and Gordon Creo que se llama Que donde estaba El cuñado de McCartney Y me gusta Porque él le dice Él le dice A sus ingenieros Ingleses Este Oye Queremos hacer Queremos sonar Como estos discos Americanos Pero eso Están distorsionados Le dice Porque no Porque los ingleses Eran mucho Más medido Más clean Como le suenen Llamarse ellos ¿No? Y Y le dice Pero Están distorsionados ¿Y qué? Si está distorsionado Está paja Está bonito Está che ¿No? O sea Porque se iban Pues en la masterización Que señor Los graves Sobre todo Le metían un poco De más Por ahí Picaban los Los leds ¿No? Estos Y él No importa Dijo Dame a mí eso Pero ya En el desarrollo Ya de las generaciones De la música inglesa Lo que me gusta De la música Inglés Es el espacio La espacialidad La sensación De expansividad ¿No? El jugar Con los efectos De voz Con el ambiente Mucho más En cambio La música Creo que En principio Un poco De muchos discos No todos Obviamente Muchos pueden Tender hacia una Otra dirección Mucho más Enfrente de la música ¿No? Más Total ahí Adelante Todo con mucha Más claridad Potente y todo Pero en cambio En los ingleses A veces hay esa espacialidad Eso que flotas Un poco Y Sientes todo El espectro sonoro Hay una idea que es Sumamente Este Sumamente marcada Sobre todo Parece Oído Digamos Muy especial Como son ustedes Lo que está Atrás de esas perillas También Una cosa que estabas Conversando era De la parte inicial ¿No? De lo que era La Este ¿Cómo inició Justamente Ese uso Por la música ¿No? Y esos inicios Un poco más allá En el tiempo También Yendo en esa En esa línea Ya empiezan los gustos Y de repente Algo común ¿No? En formar una banda ¿En qué momento A ti te da ese gusto Por juntarte Con unos amigos Personas Y formar Esa 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 La radio W9 ¿No? Radio W9 Era una radio Que Que ponía Temas De bandas Inusuales No como las otras radios ¿No? Y justamente Te dije Que yo había sentido Que las canciones No podían ser cualquiera ¿No? Tenían que tener Algo especial Como la de los Beatles Una cosa que Leí En Vi una entrevista Recientemente Y esa frase Se me quedó Los Beatles Bring the joy To the world ¿No? O sea Los Beatles Trajeron la felicidad Al mundo Porque Los primeros discos Eran Sensación De química Festiva ¿No? Entonces Este Pero Siendo singulares Incluso Como hace un rato Conversábamos Encima Experimentando Todo lo que va a ser El sonido El futuro Desde En siete años y medio Todo compacto Ahora una banda En siete años y medio Saca dos discos Y sacaron doscientas canciones ¿Entiendes? Entonces Toda esa evolución Así Muy precoz Rápida Sucedió ahí Y eso es como que 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 alimentó Pero de ahí Trasladé A lo de la radio Empecé a escuchar Otras bandas The Cure In Access ¿No? The Romantic ¿No? Tear for Fears Y me enganchó El New Wave El New Wave Mi hermano y yo Ya veníamos un poquito De Let's See Eppelin ¿No? De No sé De ¿Cómo se llama este? De guitarrista Richie Blackmore Este Que tocaba en esta banda Tanana 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 Este Deep Purple ¿No? Ajá Este Escuchamos Iron Maiden Teníamos hijos de Iron Maiden ¿No? Yo era Beatles Y mi hermano era Kiss Iron Maiden ¿No? Y yo seguía fiel a los Beatles Entonces yo me fui a componer Y mi hermano terminó siendo Un excelente guitarrista Un tremendo guitarrista Y también ingeniero de sonido Él es ingeniero de sonido De Yanmarco Porque digamos Yanmarco es otro género Y todo de repente Pero Es el top artista nacional ¿No? A nivel internacional ¿No? Sí, sí, sí Justamente ¿No? Pero yendo justamente A este punto ¿No? Iba a ir a un asunto También este De este tipo de música Y ustedes también Lanzan En esta temporada Digamos Esta Esta canción Que se llama Si no me equivoco Sombras ¿No es cierto? Mira Entonces para cerrar La idea La historia Es que En esa época Del colegio Ya venía escuchando 83 84 Es más En mi colegio Había a fin de Cuando llegabas A quinto y medio La posibilidad De formar una banda O sea Estaban los instrumentos En el 83 Yo la vi Me quedé así asombrado ¿No? Y tocaban estas canciones De doble 9 ¿No? Algunas Ni las conocía ¿No? Pero me llamaban Atención Tenían un buen gusto Esa banda anterior Habían elegido No cualquier canción De moda ¿No? De la más Más ¿No? Sino este Canciones especiales Tocaban Police Que era nuevo Entonces ¿No? Tocaban este The Cars Que también era ¿No? O The Great King Bang ¿No? No sé si recordarás Esa banda ¿No? Por supuesto Y así En tiempos de ese calibre The Clash Tocaban Entonces No Habían escogido Habían escogido Rob ¿No? Entonces También fue Otra Otra Input Extra ¿No? Y cuando llegamos A quinto y media Nosotros En el 84 Nos dan las guitarras Podemos agarrarlas ¿No? Y tocar Nosotros Entonces empezamos A llevar las nuestras También ¿No? A buscar en radio Ponerme a escuchar Trin Trin Y poner la nota Que yo sabía Fa La que me había enseñado Mi profesor Y no sonaba igual Que la guitarra De la canción Por ejemplo Paul Shelter De Tear for Fears No Acá hay otro sonito Más Y de oído Sacar el dedo Ponerlo Hasta que la descubrí Ah ya Esta es Había que sacar un dedo Y Y no Y dejar al aire Una cuerda Ah Esta es Y era como Encontrar El No La piedra La panacea ¿No? Universal Mira Acá está Ya la tenemos La canción Y Con eso Me fui Salí del colegio Ahí en el 85 Ya formamos una banda Que se llamaba Cadena Perpetua Y en el 87 Hubo un concurso nacional En el 86 Debutamos Pero todo pasaba lento Porque no teníamos Salensayo No teníamos Instrumentos Yo tenía un primo Que toda la vida Lo conocí Viajábamos el mismo año Pero ni nos hablábamos No teníamos En el colegio Me enteré que tenía Una guitarra Primo Se volvió Mi superprimo Tenía una guitarra Eléctrica Y no sé Cómo la tenía Ahí Y era Como era ver Algo en un templo Sagrado La guitarra era No Eléctrica En esa época En esa época En esa época En Perú No teníamos Guitarra Haciendo más Entonces Era una que había Y después la del colegio Y wow Entonces todo un mundo De revelaciones Excelente Qué excelente Cómo es esa Esa parte Digamos De exploración Y de ese comienzo Que a uno Le emociona Realmente La emoción Que tú pones Al contar esto Realmente es contagiante Porque yo también Me pongo En los zapatos De los que escuchan Ese programa Y dicen Wow Yo también quisiera Empezar así Yo también me siento así Yo creo que hay mucha gente Que se siente identificada Con esa forma De cómo uno inicia Toda una Una carrera Como tú la tienes José Bueno Y bueno Permíteme Esta canción Justamente fue Una de esas Digamos Experiencias también Que ustedes tuvieron ahí Cuéntanos un poquito Acerca de esto Antes de ponerla Adelante por favor Ya Mira Esta canción Justamente fue En un concurso de rock 1987 Participamos Y recuerdo Que teníamos que Poner mejores canciones Habíamos hecho una Dos Dijimos Vamos a hacer unas cuantas más Ya empezamos a hacer Ya varias Ya teníamos una banda Que se llamaba Cadena Perpetua Que después se convirtió En vagabundos Pero éramos los mismos Y no que ya Como que le dimos La vuelta a la moneda Cadena Perpetua Encierro Total Vagabundos Libertad Pero éramos los mismos Y sale esta canción Que salió de porrazo Es una otra cosa Interesante Esta canción O sea No hubo que Oye cambiamos esto Y que si cambiamos el otro No De frente La composición Al menos La melodía Tal cual Y los acordes Tal cual Son el primer instante En que me viene a la cabeza Todo De principio a fin Eso me llamó la atención Porque había otras Que así trabajábamos más Y lo único que hizo el batería Es cambiarle Y ponerle un swing Muy particular Que vas a sentir Entonces Esta canción se llama Sombras Y bueno Ahí está Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. 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 z... pasas un buen rato en el montón nadie espera mucho nadie te conocen de pronto sobre no estimate ya nadie imagina ¿no? y igual crees que a momentos no ganamos el premio con MTV, no... por supuesto, y es realmente es el asunto ¿no? Porque después de lo que es este y empieza otras jornadas más ¿no? styling raids pero mintiendo una banda más esa banda Varanda. un poquito acerca de eso, que es justamente otro de los puntos importantes en esta trayectoria adelante, cuéntanos entonces empezamos en el 86 y en el 96 ya hubo un desgaste y como que nos dimos un respiro y como buenos vagabundos cada uno se fue por su lado entonces, ni nos peleamos ni terminamos la banda, pero lo dejamos ahí y yo empiezo a tratar de bueno, retomar, porque era lo que ya me había metido en la cabeza que quería hacer es más, yo estudio comunicaciones porque no había donde estudiar sonido, no tan a la mano habría que viajar a otro país, ya era un poco más complicado me iba a meter al conservatorio, pero me había pasado la fecha que era todos los febreros tenía todo un año hasta el otro febrero estaba en marzo y terminé metiéndome a comunicaciones y es en ese curso de en esa carrera que me empapo para que la parte lírica que ya tenía un matiz personal ya había hecho algunas canciones, creo se asiente más incluso yo ingreso en el 85 o sea las canciones las empecé a escribir posteriormente, creo 86 ya con una lírica pero es toda la carrera en la que me da una perspectiva de las cosas distinta y me da más respaldo para cuando escribo las cosas sigo siendo medio ingenuo de repente para muchas cosas muchas lecturas pero ya me lleva incluso yo hago una tesis sobre rock entonces eso me lleva a meterme más en el ambiente subterráneo pero bueno a los 10 años hubo que replantearse las cosas como bien en ciclos se acaba una cosa se acaba otra cosa de repente hasta terminas con una enamorada cosas que puedan pasar familiarmente te mudas cosas que van pasando entonces tienes que reinventarte otra vez y recomenzar y justo ahí empiezo a conocer a otros amigos que como ya me habían visto como sonido me pasan la voz oye a ver si no sé el sonido y ellos se llamaban los pollos y estaban interesantes tenían su no sé qué y aparte eran divertidos es la cosa que me engancha porque en Cementé en Vagabundos y Cadena éramos demasiado perfeccionistas ensayábamos todo el día y nos preocupábamos más de tocar que de divertirnos o sea disfrutábamos obviamente pero no esterilizábamos eso en cambio cuando los vi a ellos ellos más bien más eran de tomar chelas de vacilarse y como que era una excusa la música pero pero lo hacían bien también me empezó a gustar ¿no? algunas cosas más unas menos pero y en eso que me llaman un día me llaman no solamente para hacerle sonido en un consiguerto u otro sino a mí dicen oye ¿nos puedes apoyar con el bajo? y bueno pues como eran mis patas y ese me gustaba el vacilón que había con ellos ¿no? me dije ya vamos a tocar y vacilar ¿no? y empiezo a ir y me divertía y había buena camaradería ¿no? y entonces se me da por llevar algunas canciones porque no tenía banda ¿no? a ver si avanzo con algo me empiezo a retomar ¿no? y hacemos match las canciones de ellos y las canciones mías y hacemos match y arranca otra historia ¿no? sin saberlo que también fue más o menos rápido se dan cosas simpáticas rápido y los tres porque éramos dos de ellos que se habían salido de los pollos y yo que nos juntamos para este proyecto de yo les toqué el bajo que empezamos a armar ¿no? y tenía un carácter lúdico que nos daba sensación de otra vez estar empezando porque yo no era yo era guitarrista y me pasé al bajo que era un poco más grande otra dimensión otro tipo de hacerlo no había que hacer acordes sino notas sueltas el que era guitarrista primera en la banda Los Pollos se volvió baterista o sea un cambio radical entonces no era el súper baterista ahora toca muy bien ahora ha hecho una carrera ahora es un baterista con claridad porque tenía buenas ideas pero claro hasta que el cuerpo aprenda ¿no? toma su tiempo y el guitarrista que era como decir segunda guitarra incluso bueno le daba como podía ¿no? este le empieza a dar también como primera o sea agarra la guitarra líder ¿no? y nos entonces estábamos como empezando porque estábamos en un rol nuevo cada uno entonces había mucho entusiasmo pero también como te mirabas ¿y esto cómo es? ¿y esto cómo hago? y la banda un poco que se movía para tocar porque no estábamos tan firmes ¿no? en nuestro instrumento entonces algunos nos miraban oye tú has tocado en Vagabundos que era una banda que cuadrada totalmente sólida ¿cómo estás jugueteando ahí como haciendo broma con ellos ¿no? pero me gustaba nos vacilábamos y empezó a sentarse a sentarse y armamos una banda que que bueno hoy tiene 25 años ¿sí? hay cosas porque incluso también con la banda nos dimos espacio para ser solistas Pedro tenía sus ideas que no todas van a llegar el primer premio que recuerdo significativo ¿no? fue uno que nos dieron en la municipal de Lima por hacer un jingle pero ya fue la primera señal ¿no? porque es una señal oye por acá te va bien y ese jingle era para el 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 gobierno como alcalde de Belmont en 1991 en la ciudad de Lima él era alcalde de la municipalidad de Lima entonces hace un concurso para promover las primeras ciclovías pues ¿no? en Perú pues no había ni bicicletas claro la gente tenía para pasear por su barrio no más ¿no? no para irse de un sitio a otro entonces empezaron a hacer las ciclovías a fomentar el uso de la bicicleta y haciendo un concurso y yo hago un jingle ¿no? y me mando al ¿cómo se llama esto? al concurso con un cassette porque así era entonces todavía con cassette y la chica que pone en vez de poner play lo que pasaba eventualmente es que ponían rec y yo que ya había estado en la universidad yo que ya había estado en la universidad le había aplicado una dramatización había hecho una especie de spot musical ¿no? un jingle ¿no? con su dramatización que era un señor que arrancaba su carro y no prendía ¿no? y pasaba el joven del costado Don Juan saludos ¿no? ¿algún problema? no que no me arranque el carro uy señal entonces le canta la canción si quieres llegar a cualquier lugar y no quieres ser más un impuntual búscate una bicicleta y ponte a pedalear una cosa así ¿no? y este y la chica me borró toda la primera parte lo del señor listo solo quedó la música pero era tan pegajosa la había hecho yo al estilo Beaton ¿no? con doble voz si quieres llegar a cualquier lugar con una segunda armonía ¿no? a las dos a la vez y era tan pegajosa y la letra la había la había desarrollado pensando en el jurado porque en caretas leí que habían la convocatoria otra vez más ¿no? porque estaban publicitándolo en varios frentes ¿no? cuando le leí me doy cuenta que hay un jurado de medio ambiente de economía de deportes ¿no? entonces dije pucha tengo que hablar a cada uno tengo que hablar de su pedacito entonces dice si el dinero ya no alcanza para más saludable opción o sea no haces humo ecologista salud haces deporte economizas ¿no? tendrías que pensar en una sola frase ¿no? si el dinero ya no alcanza para más saludable opción tienes para ahorrar ¿no? si quieres llegar a cualquier lugar ¿no? y no ser más un impuntual ¿no? o sea el hábito de la puntualidad ¿no? en la comodidad de que te vas a poder controlar tu tiempo ¿no? en fin cosas que así y así eso me llevó a mi primer premio 600 dólares así que aún así habían borrado gané ¿no? y después me contaron todo ¿no? que yo metí la pata apreté recto en vez de play mucha más qué suerte que ganamos y con eso ¿qué querés que hago? me compro micros me compro un 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 especie de procesador de efectos de voz ¿no? o sea la primera señal y la segunda así significativa es la MTV nosotros ni siquiera pensábamos si nos dimos cuenta de que teníamos que hacer un video para poder entrar a MTV como en el audio tú haces hay un estándar profesional un mínimo de calidad de sonido tienes que manejar unos estándars nos dimos cuenta que en el video igual porque hacíamos videos antes y nos pasaban incluso en MTV pero nos pasaban a la medianoche ¿no? o en un programa especial con rarezas ¿no? para entrar ¿cómo hacemos para entrar al circuito ¿no? que veíamos a las bandas de entonces entonces dijimos pucha hay que hacer un video y justo buscamos Percy Céspedes que era el que ya había entrado con un par de artistas como TK y al hacer eso este empezó a pasar y pero tú sabes que nosotros cuando hicimos el video dijimos ya lo hicimos y ahora sí ahora sí siempre decíamos cuando hagamos algo profesional ahora sí y no no siempre pasa así ¿no? entonces este entra entra la canción a los cuatro días las sacan ¿por qué? porque la digamos la capitanía de MTV había decidido ¿sabes qué? Perú Chile esos países no están vendiendo mucho mucha piratería mercados Colombia México y Argentina a eso nos abocamos las bandas que sean de ahí las otras tendría que ser muy ¿no? y entrando cuatro días no sacan al toque de las diez más pedidas de todo el digamos el digamos los prime times donde derrotaban las bandas que eran las que se iban a dar a conocer a todo el mundo ¿no? o a todos Latinoamérica al menos ¿no? entonces pucha que nos dejan tirando cinturas ¿no? igual como Percy ya tenía unos contactos y había algunos hasta peruanos que habían trabajado que trabajaban por ahí algo nos ponían un poquito no nos abandonaron del todo ¿no? y de pronto cuando ya habíamos perdido dijimos pues ya caballero ¿qué vamos a hacer así son las cosas salimos nominados wow nominados y entonces dijimos oye ahí nos agarramos así chapamos a nominación fuerte y dijimos hay que hacer algo hicimos afiches volantes vota y poníamos la bandera de Perú vota ¿no? por Cementerio Club ¿no? no pues no habían las redes sí boca a boca afiches todo era afiches y volantes un concierto de mar de copas y repartir volantes y la gente como ya nos conocía decía oh José toma una foto y todo había química con la gente ¿no? y entonces la gente se plegó te veían y decían José Cementerio vamos a votar vamos a votar ya sabía hasta las radios que nos daban bola las radios más comerciales empezaban todavía nos habían nominado ya un espacio pequeño nos ponían algo ¿no? algo más y tenían la parte de redes que no era tan importante entonces ahí nos metían en sus redes en su web ¿no? que no era pues el medio masivo que era la radio entonces ¿no? entonces pero igual ya algo ¿no? y eso nos dio un soporte y de pronto vamos allá decidimos vámonos ¿no? nos pagamos nosotros los pasajes nos invitaron a una tocada pero no pudimos ni ir completos por el tema de visas solo fuimos tres de los cuatro y al final estábamos ahí llegamos y nos dicen han ganado chicos nos dicen antes de entrar porque a los que también ganaron esa vez no les dijeron y ellos no sabían hasta que ya en el premio en la premiación en la ceremonia se enteran pero nosotros desde que entramos aparte que nos pasaron mil anécdotas entonces este hasta para entrar por eso quizás la chica como habíamos tenido un impasse a la hora de entrar ¿no? este ya nos dio como que como ya nos soltó la premisa ¿no? y ganamos ¿no? ¿sabes qué sentíamos nosotros? ¿sabes qué sentíamos nosotros? nosotros llamamos CC así abreviamos Cementerio Club así como ¿no? este Cienciano del Cusco y nos sentíamos algo parecido mira no somos ni la única alianza en la música ahorita acá ¿no? pero como el Cienciano terminamos ganando la copa un poco gracioso sentíamos porque éramos una banda Anders hasta ese momento claro el sacar ganar ese premio nos paró en el muro pero no nos hizo saltar al lado ya de popular y masivo ¿no? nos puso en el muro de abajo nos medían ¿no? el público masivo pero no llegamos a tampoco a meternos hasta en el fondo pero fue la segunda y un tercer premio que a mi me gustó mucho en verdad lo sentí muy había habido otros por la asociación de compositores y autores en Perú nos premió alguna de esas premiaciones nos regalaron ¿no? algunos trofeos ¿no? pero en el año 2016 ya no hace mucho hace 6 años ¿no? se siente reciente ¿no? este ganamos el premio luces que era y era un trofeo tú has visto este programa deportivo que se ha hecho super popular al ángulo ¿no? ellos cuando dan su programa siempre tienen todos sus trofeos tienen 5 pues todos los años han ganado creo ¿no? pero al toque ellos mismos pusieron desde el principio su trofeo porque era un reconocimiento masivo o sea para que tú ganes eso primero un grupo de críticos elige ¿no? la gente de culturales del comercio ¿no? elige en cada ámbito ¿no? teatro programas de televisión deportivos ¿no? lo que fuere este informativos de música este mejor actor ¿no? y va haciendo entonces primero tiene que pasar ese filtro porque bandas hay un montón ¿no? y solo son 5 o 6 los que ponen para que uno vote ¿no? pasamos ese filtro y después la gente yo no voy a pasar la voz a a mil amigos míos con mil hogares incluso con 30 mil votos ¿no? entonces este así le hagan a mil amigos llevaré a mi abuelita a mi tío a tu primo pero no la gente nos eligió entonces decía mejor disco de rock entonces continuamos con la entrevista nos estamos conversando acerca de lo que era algo fantástico de lo que era ese regalo interesante de lo que era la prevención de ya en el 2004 de lo que es MTV y después ya en el 2016 si no me equivoco de lo que es esto de premios luces ¿no? en lo cual también se les premio a ustedes y esa masiva también respuesta de la gente para con ustedes ¿no? para para cementerio esa sensación ¿no? ¿cómo se sentieron ustedes? adelante contentos ¿no? contentos totalmente porque este recibimos como te digo esa doble ¿no? este alguien que previamente entendida te elige para que participes y el respaldo de la gente ya no eres tú pues este con tu tío tu primo ¿no? sino la gente la que te reconoce y 2016 te está diciendo que sigues vigente si nosotros empezamos en el 96 97 98 2016 son 20 años luego ¿no? entonces este hay una vigencia ¿no? y y lo principal el mensaje para nosotros es eso que te decía estábamos habíamos hecho una carrera habíamos logrado este tener eso incluso cuando nos hemos peleado y esto y uno que quiere empezar de nuevo irse por su lado ¿no? porque pasa eso en una banda ¿no? este te das cuenta pero no tiene sentido dejarlo que ya nos costó tanto tiempo ¿no? y entonces felizmente nos habíamos dado la ocasión también de hacer cosas paralelas y eso es lo que también logró que se equilibre la relación de la banda ¿no? que la banda pueda persistir y justamente para poder tener esta bonita entrevista hay un par de canciones en las cuales quisiera compartir contigo quiero que me digas una de ellas en la cual podemos compartir esta noche acá tengo una de dos ¿cuál de las dos quisieras que esta noche la pongamos para poder disfrutar ¿no? tenemos acá lo que es no puedo esperar o reset no puedo esperarnos van a ver es una versión acústica pero reset es como casi de lo último en ese feeling me encuentro más creo que te diría que pongas reset por mí me gusta mucho esa canción a mí vamos entonces con eso adelante vamos a escucharla ¡Gracias! Sé que aún hay mucho más hay tanto por andar es hora de arrancar Dios me dejarás partir ser una de luz y un fin hay tanto por vivir Dios me dejarás morir soy un forastero más vagando en esta gran ciudad Señor voy camino al campo al mar para volverme a reencontrar mi Dios se sé que aún hay mucho más no tanto por andar que aún tengo para dar Dios me dejarás partir ser Unas de luz sin fin Hay tanto por vivir Dios, me dejarás morir Realmente muy bonita la canción Estamos conversando con José Aburú Es justamente una maravilla escuchar la música de ustedes Disfrutando desde los inicios hasta la actualidad Realmente qué interesante poder disfrutar contigo Y conversando acerca de esto Que realmente me emociona conversar contigo De la experiencia, de los logros De las cosas que nos hacen sentir justamente partícipe Y sobre todo una cosa muy importante Que es lo que marca también a la banda en escenario De la personalidad de ustedes De esa atracción magnética que ustedes toman en escenario En las cuales hace que el público los quiera No lo digo, digamos, a decirlo personal Es la evidencia de lo que es Como hemos mencionado Los premios Que la gente está ahí con ustedes Y etc. Y es más, algo muy bonito Que me siento muy partícipe Y espero que sea, digamos, un poco halagador En ese sentido, José No, claro que sí Muchas gracias por tus palabras Porque siempre están, ¿cómo se llama? Respaldando esa sensación De que escogimos lo que teníamos que hacer El propósito estuvo claro Como te das cuenta, ¿no? Desde el principio Porque yo recuerdo Esto es una anécdota, ¿no? Que yo le decía a mi hermano Oye, vente Porque él era ingeniero ya Y a Marco Hace 20 y tantos años, ¿no? Entonces Teníamos un concierto en el centro de Lima En un antro así de rock and roll, ¿no? Que vamos a tocar 3, 4 canciones Y va a tocar Habían 30 personas, ¿no? Y yo le decía a que venga Oye, vente Vente ¿Cuándo es tu concierto? El viernes, ya el sábado Vente en la mañana Estaba en Bolivia Para tocar, ¿no? Y incluso si por ahí faltaba Estábamos acostumbrados a tocar Si el bajista no podía Porque a última hora se complicó Tocábamos de a 3 Y mi hermano pasaba al bajo O yo pasaba al bajo Pero la tocábamos igual, ¿no? No desaprovechábamos nada Es más Prefería eso también Yo Por ejemplo, me salió un día Un viaje Por 50 dólares Por un convenio En la Universidad de Lima Con tus compañeros de promoción Al Cusco Una semana Y yo tenía un concierto En el medio Y yo dije No, no voy O sea, para mí era más Ir a tocar, ¿no? Más me emocionaba Esa canción que acabamos De ensayar Y que nos había quedado interesante Tener la oportunidad De mostrarla ya En el escenario Y que había No sé, sentido Porque ni siquiera A veces empieza a la gente Que está preocupada de tocar, ¿no? En que no olvidarte la letra Si es nueva, ¿no? Pero ya estaba con toda la emoción De eso A un viaje a Cusco ¿Quién no va a querer irse Meo? Como viaje de promoción Universitario Muy bien, estamos acá Estamos con el audio, ¿no? Sí, ajá Para la gente que nos está escuchando Gracias por estar acá Una vez más Siempre muy contento De poder conversar contigo Y sobre todo De poder saber, ¿no? Esa, digamos La emotiva sensación Que tú pones Con tus palabras Y tus gestos Acerca de cómo tú quieres A la música Eso me ha quedado Realmente muy claro Este, una cosa Que es interesante En esta parte también Del programa Este, y digan pues Este, las anécdotas ¿No? Siempre hay anécdotas Que nos pasan Y, y bueno, ¿no? Wow Yo diría este Con la experiencia de la banda Pues hay algunas Por favor Al menos un par de anécdotas Que yo, yo sé que Ahorita está pasando así Este, por toda acá Un montón de anécdotas Que han pasado con la banda Cuéntanos un par de anécdotas Que han pasado con la banda Adelante Mira, un par Por ejemplo En MTV, ¿no? Cuando vamos a A la premiación Nosotros habíamos ido Por nuestra cuenta Me acuerdo de esto Me llamó la atención, ¿no? Habíamos estado el domingo Ensayando No sé, ¿no? En una reunión Lo que fuera Y al día siguiente Nos dijimos Hoy, chao Este, como decir, ¿no? Ralfi Nos vemos mañana, pues, ¿no? Como quien dice Mañana, ¿no? Cotidianamente Nos volvemos a encontrar Y, y resulta que Pero en Miami Nos vemos, pues Mañana nos vemos En la tardecita en Miami ¿Por qué? Porque cada uno Iba por su cuenta Cada uno había conseguido Su vuelo Por sus millas El otro Porque había comprado Su pasaje Con anterioridad Lo que fuera Entonces, cada uno viajó Por separado Pero no Y nos encontramos En el hotel En la tal hora Y fuimos llegando Entonces, era como Interesante Y después Lo siguiente Es cuando vamos A la premiación Habíamos ido Con un amigo Jaime Cuadra También músico El que dijo Cholo soy ¿No? En ese momento Él todavía no había Hecho su disco Y él fue como amigo Porque yo trabajaba Con él en el estudio ¿No? Y había, ya no trabajaba Porque me había retirado Yo en un momento Dejo todas las chambas De ingeniería de sonido Por lo menos Por lo menos La de fijas ¿No? De estudios Y me dijo Voy a dedicarme a la música Solo a hacer música ¿No? En el 2000 pasa eso Y el MTV En el 2004 ¿No? Entonces, este Jaime me acompañó Como manager Porque el manager No pudo ir Por lo de las visas O en fin Al final no pudo Llegar a ir ¿No? Entonces, él fue Y cuando vamos A la premiación El mismo día Nosotros habíamos Alquilado un carro Pues para pasear Para los días previos Conocer el sitio Donde vamos a tocar Y ya estábamos entusiastas Queríamos ver El coliseo Ah, tal sitio Ahí va a ser Mira, ¿no? Este Y Fuimos a ver El hotel De los Beatles Donde los Beatles Se habían Este Alojado Todo eso Entonces, estábamos En esos Y habíamos alquilado Un carro Entonces, cuando viene El día de la premiación Era un carrito normal O sea, era un buen carro Pero era Pues como decir No sé Un Axel O un Toyota Pues normal Nomás Y ahí en Miami Pucha, que veías Pasar hasta No sé Todo era Limousine Un Volkswagen Tamaño limousine ¿No? Una Hammer Tamaño limousine ¿No? Hasta Si hubiera habido Mototaxi Te hubiera habido Tamaño limousine Hubiera habido ¿No? Porque Todo era limousine Y nosotros En nuestro carrito Normal Toyota ¿No? Por decirte ¿No? Entonces, cuando Vamos a la premiación Vimos que era Todo el evento Pues estaba acercado Ya Van entrando Limousines Ya todo era Otra parafernalia Que cuando íbamos Los días previos ¿No? Entonces Dijimos Bueno, ¿sabes qué? Vamos a poner el carro Por ahí Porque no había Donde estacionar ¿No? Y nos fuimos a pie Habíamos puesto Nuestra camisa Nuestra ropa Habíamos comprado Lo que mejor se podía Nos habíamos mandado a hacer Creo todavía ¿No? Y estamos Pero no nos dejaban Entrar a pie Acá nos entra a pie Teníamos que regresar Por el carro Y no había Quien era el chofer Entonces, oye Cuando llegamos Al sitio Donde nos recibían Que felizmente No salía la cámara En los carros Que llegaban Sino la alfombra roja Estaba en otro ángulo Digamos ¿No? Entonces Este Este Jaime se tuvo Que convertir En Jaime Justamente Jaime por favor Retire el auto Y Él tuvo que sacrificarse Y Que él estaba Todo entusiasta Por ir por las fiestas Y todo el día Conocía Cómo era La figura ¿No? Él quería fiesta Mi amigo ¿No? Lo estaba acompañando Y bueno Se fue con el carro Y esa fue una leo Tuvo que caballero Y se fue El que se llamaba Jaime Muy bien Sí Exactamente Yo soy Exactamente Sí Tres Creo que tres Justo Interesante Pero éramos Pues eso es lo interesante Eso es lo emocionante Como dices tú ¿No? El grupo de amigos Que hace Esto es una aventura Esto ¿No? Y después Pasó una anécdota más Ahora que estábamos ahí En la premiación Para esto Yo me entro A nuestras butacas Donde enseñamos que sentar Para el show Cuando ya iba a empezar Y a mi costado Tenía un nombre Decía Juanes Y al costado Atrás mío Estaba Este Diego Torres ¿No? Y adelante mío Empiezan a entrar Como seis patas Y eran los molotov Y al costado Estaba también Julieta Veneas Alex Subá Y empiezan a ver Un montón de esos Claro Nombres ¿No? Conocidos Mexicanos Artistas ¿No? De ese momento Estaban también En su dimensión ¿No? Este ya Afiatándose como Juanes Julieta Venegas Los molotov Era el evento Todavía Para entonces Para Latinoamérica ¿No? Y Y era O sea Jaime Todos se querían agarrar El sitio que estaba Postado ¿No? Pero me dijeron Tú eres la cara Representativa Me tocó a mi hijo Ya tú ponte ahí Porque tú eres el que sale Efectivamente Pusieron el video Y era loco Porque salía tu cara Pues en En la Tamaño Cine ¿No? Gigante ¿No? Cuando ponían Los nominados Y a ver quién Anunciaban A ver quién ganó Y tal ¿No? Este Y la gente Te miraba Estabas ahí Al costado ¿No? Juanes nos saludó Se presentó Hola chicos ¿No? Muy amables ¿No? Este También por ahí Conocimos a Fergie ¿No? Un ratito Así Hola ¿Qué tal? Cosas chicas O los Este Beastie Boys ¿No? También Dios mío Entonces Era Y después Que te digo Las fiestas Pero la anécdota Era que En esos espacios De comerciales De publicidad Uno podía salir Del auditorio Y tomarse un trago Por ahí ¿No? Ir al baño ¿No? Pero Pasaba la publicidad Y cerraban las puertas Para que nadie se mueva ¿No? Para que siempre esté lleno Y no esté ahí vacío La gente iluminando Entonces Este El pollo Que es nuestro baterista Se había quedado En el baño Y se encontró Con Lenny Cranes En el baño Y claro No era un momento Para Este Darse la mano No precisamente No disarudarse ¿No? Pero Lo vacilamos Al pollo ¿Qué? Y te Y te Mojó ahí Cuando se sacudió Decía Vacilamos Una anécdota También Excelente Justamente Y esto Y esto pasaba Esa temporada De lo que es Este Esto pues Con tu banda Pero también Lleva un momento En el cual Este Tú también Decides hacer música Como solista ¿No es cierto? Sí Y el momento también Para hacer inspiración ¿No? Este Y justamente acá Hay una etapa Ahí ¿Cómo ¿Cómo fue tu Este Tu cercamiento Con esta Con esta Esta vena De solista Cuéntanos un poquito Mira En el Dos mil Seis Dos mil Cinco ¿Verdad? Decido hacer un disco Solista Porque Había muchas canciones Que tenía Y que se me quedaban Afuera Y aparte Algunas eran más románticas O más de otro corte ¿No? Y no había Pues espacio Por cementerio Tocábamos Catorce canciones Por ahí Cinco Seis Mías Cuatro Del otro Tres O dos De uno Y el otro Una ¿No? Y ahí estaban Las Diez Once O doce Las que pudiéramos sacar ¿No? Producir Entonces este Yo me quedaba Con muchas Canciones fuera ¿No? Y algunas Como te digo Distintas Entonces Dije No Hay que Hay que Hay que Hay que darle lugar a esto Y como Quería sacar todas esas Que tenía ahí Acumuladas ¿No? Y agarré catorce Como los discos Los Beatles Y un día estaba en la playa Escuchando un disco Que se llama Justamente Beatles for Cell ¿No? Que es medio melancólico Que la carácter es verde ¿No? Así medio de Invernal ¿No? Hojas secas Todos así con sus Cafarenas negras ¿No? Entonces este Lo escuché en la playa El silencio Y dije Qué bacán se escucha Esta música en la tardecita Todo el disco Era Qué placentero ¿No? Dije No, tengo que hacer un disco Así en ese corte Y intenté hacer un disco Así en ese corte Casi saco toda Distorsión Nada, nada De efectos psicodélicos Nada, nada Quiero las canciones En su estado más puro ¿No? Guitarras Limpias Acústicas Este Piano Lo más Y por ahí Un tecladito Por ahí mínimo Pero Lo más Tipo banda de rock ¿No? Sencilla ¿No? Y Y me mandé ¿No? Entonces En el 2006 sale el disco Y la verdad que fue Tuve suerte de trabajar Con muchos amigos Músicos Por ejemplo Tocó un músico Jugando Toca el bajo ¿No? Que tocaba en Iraker Esta banda de jazz Así ¿No? De fusión Un bajista ¿No? Alexis Que está por ahí ¿No? Un saludo Este Y Y Y Y Y Pucha Que le puso Mucha gente Participó ¿No? Estaba mi amiga Rocío Madueño De la chatita ¿No? Que Le dije Oye Por favor Tiro que toques Piano Y le puso La magia También ¿No? Así ¿No? Fue sumándose Fuerzas Y no fue tan solista Al final Pero Fueron muchos amigos ¿No? Detrás ¿No? Sí Justamente Y recordó un poquito Eso Este Por favor Acá tengo dos temas Que es El halcón Libres Por favor Quizás Halcón Es el más personal Pero Libres Las dos son Mis preferidas Libres Tú sabes que Mis canciones preferidas Son Reset Libres Halcón Sombras Hay dos más Que es Una es Noche en mi jardín Que es una nueva Que está por salir Por ahí Me animo Y te toco un pedacito Por favor Sea chévere Sea chévere ¿Qué te parece Con Libres De repente? Ya Dale Dale Vamos con esta canción Adelante Entonces Vamos con esta canción Ok Dale 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 Todo natural, seguimos al viento, polvo sidera, virgen firmamento, luz universal. Y somos libres como un instinto animal, y somos libres como un todo natural. Somos libres, ¿no? Somos libres, realmente buen tema. Estamos acá con José Agrú, realmente haciendo una delicia en la conversación, una maravillosa historia de lo que es ser realmente un verdadero profesional en la música. Y bueno, pues muy contentos con toda esta historia, las anécdotas que nos cuentan esa noche. Muy complacidos con él, y recién justamente, digamos, haber aceptado la entrevista. Estamos con José. Adelante, José. Ya, mira, te quería contar de... Bueno, me gusta contar un poco el origen, porque es todo un tránsito, ¿no? Todo es un... Por favor, maestro, adelante. Un peritaje, ¿no? También mostrar las canciones nuevas, últimas, ¿no? Por ejemplo, como solista, la última que hice, la última que lancé, se llama Elizabeth, ¿no? Que también hicimos un bonito, este... ¿Cómo se llama esto? Arte y videolíric, ¿no? Me gusta porque, tú sabes que, es un trabajo completo, con la primera idea de una canción, busca los acordes, vas poniendo la letra, buscas el tema al cual quieres referirte, hay un sentimiento o una historia que contar, ¿no? O un personaje. Y después, que los que trabajan alrededor, en este caso trabajé con Johnny, que es un tremendo amigo, y él produjo la canción, este... la hizo genial, ¿no? ¿La ponemos un pedacito? ¿La ponemos un pedacito, Elisa? Vamos, vamos. ¿La ponemos un pedacito, OK? Adelante, vamos. Dale, dale. ¿La tenemos acá? A ver, ¿listos, eh? Vamos. Intelectual, como sensual, filosofal, un alma artista auténtica y lógica, eléctrica, universal, existencial, ángelical, es una joya apúrica, diamántica, portálica. Y ya no puedo escapar, mi suerte hecha de estar, su nombre me va a encantar, Elizabeth. Elizabeth, oh, wow. Eso me queda a mí muy interesante, realmente. Cuéntanos un poquito de qué es esto, Adelante. Bueno, es una canción, ¿no? Para... para... relatar cómo una persona a veces te puede impactar, ¿no? Y tú empiezas a apreciar sus características, su naturaleza personal, ¿no? Y cómo conecta con uno, ¿no? De modo que tú puedes ver eso, ¿no? Entonces, el relato es eso, ¿no? Pero también es el relato de escribir, pero aquello que te está impactando en ese momento, ¿no? Y ese nombre, ¿no? De como que... De alguien que tiene muchas... Descubrirlas. Creo que cuando uno conoce personas, uno va descubriéndolas, ¿no? Y en eso se manifiestan distintos sentimientos, ¿no? Es un... Es la magia de vivir, ¿no? Las relaciones, las personas, los afectos, ¿no? Es un poco lo que te doy... Y lo que me gusta es que la carátula es un reflejo de esa imagen, pero te das cuenta que es artística. Es como tratar de mostrar el espíritu de esa persona, ¿no? No solamente sus rasgos, sino sus rasgos internos, ¿no? ¿Por qué? Plasmarlo es como un tributo, ¿no? De por algo que te están... Recibes de ella, ¿no? Pero sobre todo porque... Bueno, es una canción, ¿no? Hacia alguien, ¿no? Y bueno, la otra que quería contar también es... La última que estaba haciendo... Te hago un paréntesis, por favor. Por aquí hay un mensaje. Tenemos el mensaje de Celeste Moral, ¿no? Grande José nos dice, ¿no? Un saludo para ti, Celeste. Gracias por estar ahí. Por favor, adelante. No sé, parece que tenemos algo en vivo esta noche. Y bueno, estamos halagados acá. Adelante, no sé. Dale. Ya, un pedacito que es un adelanto de la canción, de una de las canciones nuevas que va a venir en el próximo disco de Cementerio Club. A ver, a ver, a ver. Ya está, listo. Un, ahí va. Noche en tu jardín Bajo estrellas mil Desapareció un instante Fue tu beso al fin Y tus labios encendidos En chispazos se disparan Mis latidos Y floté La gravedad se fue de mi cuerpo Me perdí Y me encontré en un mundo nuevo Y me encontré en un mundo nuevo Siempre lo advertí Estar junto a ti Fue como un presentimiento Lleno de ilusión Y me encontré en un mundo nuevo Y me encontré en un mundo nuevo Noche en tu jardín Noche en tu jardín Ahí hay un aparato Están tratando que se oiga Que encantador Realmente encantador Este, muy halagados Como digo, este José, ¿no? Gracias por justamente esta Este adelanto, ¿no? Que viene ya Ya pronto, pronto Este, para visitar también La gente Los fans Y, y bueno, pues, ¿no? Para tener justamente Más música ¿No? De José Alburú Justamente por estas partes Esta noche estamos conversando Con José Alburú Él es músico Como músico Cantante, ¿no? En, en, en rock peruano Aquí, este Para todo el mundo En la cual nos está contando, pues Toda esta experiencia musical Que realmente Puedo, puedo decirlo A título personal Es muy, muy, este Deliciosa Muy encantadora La forma en la cual Tú llegas al público Y realmente En este programa Hemos visto que Realmente con esta actitud Y esa música El público te quiere mucho Esa es la razón Digamos, en la cual Es, es una de las bases Del, del éxito Justamente de las bandas En las cuales Estaba, este Y sigues tocando José Bueno, como te digo Acá sigue escribiendo Este, ¿no? Y dice acá Celeste nos indica Acá en el chat O ese, ¿no? Y estoy esperando El concierto De Cementerio Club Que será en diciembre Dice acá Pues sí Están ahí Ah, sí Bueno, vamos a explicarlo El, el, el El 16 de diciembre Vamos a hacer el concierto Ya fin de año De celebración De este año Ya hicimos uno Que estuvo Soul Out Como se dice, ¿no? Este Y Y bueno Es todo Este Este camino Recorrido Y la idea Es tratar De terminar el disco Para que También poder Regalarle a la gente ¿No? Una celebración Hemos hecho un disco En vivo Este año Que también es parte De la celebración Se llama Directo Porque es un concierto En vivo Tocado Pero Un concierto directo Que hicimos En la época De la pandemia En streaming Entonces Estamos tocando En vivo Pero la gente Estaba conectada, ¿no? Pero lo grabamos Y quedó muy bien Y es parte De la celebración Está el disco Ahí completo Con 17 canciones Todo el show ¿No? Bien editado Todo bien producido O sea Hemos puesto Lo mejor De nosotros Porque se trata También de dejar ¿No? Un bonito legado De la banda ¿No? Discos Hemos sacado En vinilo Nuestro primer vinilo También es una emoción Ver Ver un disco De ese tamaño ¿No? Acá lo tengo Por acá Dame un segundito Mira A ver A ver Dios mío Vamos a ver Cómo hacemos esto ¿Eh? Qué bonito Qué bonito Se ve ahí Ahí está Ahí está Excelente Ahí están todos En la banda Qué monstruo Qué monstruo Esa emoción De Como te dije O sea Cuando nos dijeron Eso ¿No? Mejor Grupo de rock O mejor disco De rock Fue como ¿No? Eso de decir Tú sí Ah Llegamos a esa Siguiente base ¿No? Como estar haciendo Un con ron ¿No? Y después Estas cosas Son como parte De esa carrera ¿No? Este Y este Bueno Y el disco también Tiene esa magia Más adentro Hay un póster ¿No? Ahí todo Pedro Solano Que es también De cementerio Mi compañero Este Es muy aficionado A la colección Entonces Supo darle A nuestro disco Esos detalles ¿No? El papel El póster Este Por ahí Los créditos Mira ¿No? Atrás Como los que ponían ¿No? El lado A El lado B ¿No? Un poquito más En la Ahí está Ahí está Perfecto Ahí están todos ¿No? 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 Se llama Aparte de póster Y esto Como te digo El video O sea Y en el video Están 17 canciones Acá hay 10 ¿No? Porque los vinilos ¿Te acuerdas que tienes que Meter en el espacio Mientras menos Tiempo es Mejores la calidad Entonces no puedes Sacrificar mucho ¿No? Qué bacán Y no Tiene Para más Como te digo Este año Queremos hacer este disco Donde va a estar Reset Y otras canciones Nuestras Las que toqué ahorita Que acabamos de terminar De producir Ya estamos haciendo Las otras dos Que nos faltan Gracias Mau Qué bacán Todo lo que viene Te juro Mira Si no es para Para diciembre Que nos vemos Por favor Voy a ir ahí José Por favor Una firmita Casi José Arbulú Claro Con todo gusto Claro Gracias por mí Ha sido muy bien Queremos Queremos tu música Queremos más Justamente De Cementerio Queremos más producciones Porque es la manera Como la cual Ustedes también dan Ese cariño Recíproco A todo el público Que tanto también Les ha dado a ustedes Y se va a seguir Dando este apoyo Tan grande Que se siente Digamos Por todas partes José Estamos llegando Casi en la parte Final del programa Por favor Dinos Donde encontramos Todo lo de Cementerio Club Todo lo demás Planes Por favor Adelante Está en Facebook Y Instagram Nuestras principales bases Instagram y Facebook En Youtube también Van a encontrar Este concierto Por ejemplo Completo Les recomiendo Les recomiendo De repente Si quieren darse una idea Arrancar con la canción Please Directo Cementerio Club Directo La canción Please Que es una especie De síntesis Y el videito Está bonito Porque es una celebración Aparte que puedes ver El video Del concierto En sí Esa presentación Pero también Le hemos puesto Imágenes Fotos Está emotivo Y la canción Es como Claro ¿Por qué uno Quiere dejar Su legado O hace Algunas cosas Hay una suerte De búsqueda De esa De esa Trascendencia Y please Es un poco eso Como que Te pides Por favor Que no No ser olvidado Una cosa así Y bueno Viene esto Y bueno En las redes Ya saben Y el concierto El 16 de julio De julio Perdón De diciembre Estoy viendo Hasta el otro año También Este 16 de diciembre En Yelbar En el centro de Lima El centro histórico Ahí donde las Las papas queman Sí, sí Justamente Estamos aquí viendo El 16 de diciembre En el Yelbar Pueden comprarse Entradas en Join Us ¿No? Desde ya Para tenerlo todo listo Para que no Vean con sorpresas Que es un sol Out de nuevo Por favor Esta noche Por favor Paradas finales José Para todo este público Que siempre te quiere Adelante Primero Agradecimiento Para el público Obviamente Para ti Por la entrevista Hoy Y a la música Porque es la que nos ha conducido En todo nivel Yo creo que Cuando yo entendí El concepto de composición Me di cuenta Me di cuenta Que también La vida Es una composición Y tienes que hacer Tu mejor esfuerzo Para hacerla Más única Y más personal Más tuya ¿No? Y siempre estás en eso ¿No? Es una constante Hay que buscar la armonía Tienes que Tiene que confluir Las mejores cosas De ti Y lo que puedas convocar A tu alrededor Y tiene que fluir Después En esa misma ¿No? En esa misma De ese mismo De ese mismo Modo Entonces hay que estar Como que siempre Rehaciéndola Cada instante Es importante ¿No? Ni más Ni menos De lo que se puede De lo que De lo que tienes que hacer De tu ser ¿No? Qué bonito Realmente qué bonito Poder conocer contigo Me he quedado Muy feliz De poder Conocerte Conversar contigo Saber esta maravillosa Historia Realmente Que es Una forma En la cual La música Ha sido llevada Con tanto cariño Tanta expresión Y sobre todo Madurando en el tiempo De una manera Increíble Y dando lo mejor De ti En cada momento Muy feliz De haber conversado Contigo esta noche Por favor No te veas Dame un minutito Reviso contigo Voy cerrando el programa ¿Ok? Este Bueno Esta noche Vamos entonces Con la parte final Adelante Vamos Esta noche Estuvimos con José Albulú Músico Compositor Cantante Digamos Rock peruano Una maravilla De poder conversar con él Realmente una historia Muy interesante Y espero que justamente Puedan verlo Este 16 de diciembre Se presenta en el Yel Rock Allá En el centro de Lima Podemos estar centradas En Joines ¿Ok? Un abrazo para todos Sigan pasando Un bonito fin de semana Y nos vemos Hasta el próximo programa ¿Ok? En el próximo programa Tenemos a A los Belkins ¿Ok? Nos vemos Chao, chao Cuídense Un abrazo para todos Chao, chao Chau, 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 chao, chao, chao Chau, chao, 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 chao ¡Suscríbete!